Sectoras y señores, con todos ustedes el peor crítico de cine de internet, tenemos la desgracia de presentarles al puto crítico de cine, Tyson Kao. Ya me puedo morir. No, 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 no. No, 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 no. Hola, saludos amiguitos, y bienvenidos a una doda videocrítica del ciclo de películas con nombre de hombre y mujer, o 1 más 1 son 7, ¿quién me lo iba a decir? En esta ocasión traigo una película con mucha amiga, mucha tela por cortar amiguitos, porque traigo nada más, y nada menos que Víctor o Victoria, de Blake Edwards. Una película del año 1982, dirigida, como digo, por Blake Edwards, una producción de la Metro-Golden-Mayer, ya sabéis, la del León, y con productor, con el mismo Blake Edwards. Una película que dura 128 minutos en color, y que está protagonizada por Julie Andrews, James Gardner, Robert Preston, Leslie Ann Warren y John Rhys-Davies, con música de Henry Mancini. Pero antes de entrar en la crítica de la película, recordaros, amiguitos míos, que entre toda la gente que compartáis mis videocríticas, entraréis en el sorteo de esta colección de DVDs. The Story of Film, una historia del cine, 5 DVDs, 15 horas, con un repaso a todo lo que es la historia del cine durante 11 décadas, y analizando montones y montones de películas. Por ejemplo, bueno, entre los sitios que aparecen están, por ejemplo, Alguien voló sobre el nido del Cuco, El Exorcista, Matrix, Avatar, Los Principios del Cine, con El Maquinista de la General, Metrópolis, etcétera, etcétera. Pero no es un documental, no es un testimonio sobre las grandes películas comerciales de la historia del cine, sino que se centra mucho en lo que son los avances técnicos, como se pasa desde la creación del guión, al montaje, a la forma de mover la cámara, la iluminación, las innovaciones del paso del mudo al sonoro, etcétera, etcétera. Un documental que no os podéis perder y que podéis ganar solamente compartiendo uno de mis vídeos. Y ahora sí, vamos a hablar de Víctor o Victoria, pero... Un trayecto, un trayecto... Como he dicho, la película se llama Víctor o Victoria y está dirigida por Blake Edwards. Bueno, vamos a hablar un poco del director. Blake Edwards es uno de los grandes directores de la historia del cine y no es una afirmación gratuita como tampoco lo fue en su momento cuando leí que Federico Fellini es el director de cine más importante de la historia del cine italiano. Con solamente uno de los títulos importantes de Blake Edwards ya había pasado la historia del cine, pero los tiene a porrones. 50 años dedicado al mundo del cine, tanto como guionista, como productor, como director. Entre su currículum y su palmarés encontramos películas como, ojo, Días de vino y rosas, Desayuno en Tiffany's, La carrera del siglo... Solamente con estos tres títulos ya tiene bastante, pero es que, ojo, vienen más. Tenemos, por ejemplo, toda la saga de La Pantera Rosa. Tenemos El Guateque. Tenemos Víctor o Victoria, que es un peliculón. Tenemos algunos episodios de televisión, de la serie de televisión Peter Gunn. Tenemos algunos éxitos comerciales como, Diez, La mujer perfecta, o cita a ciegas. Tenemos películas como, Ciudad muy caliente, o como, Sois honrado bandidos. Increíble, espectacular. Uno de los grandes directores de la historia del cine. Bien, bien es decir que, a causa de los éxitos comerciales que tienen estas películas, que he nombrado, sobre todo especialmente en las comedias, pues se le llama El rey de la comedia. Pues, como películas como El Guateque, las de La Pantera Rosa, Víctor Victoria... Pero, transciende ese género y ha hecho películas de todos los tipos y todos los géneros. De hecho, Díaz, de Pines Rosas, es un dragón como la copa de un pino. Bueno, entrar en lo que es la vida de Black Edwards sería estarnos un montón de rato y la cosa se la haría. Y además, es que la gente que participa en esta película, en Víctor o Victoria, pues también son gente de mucho talento. Con lo cual, hablar de cada uno, nos estenderíamos durante, tranquilamente, una hora, hora y pico. Aquí yo solo agarrando, cosa que no es de recibo. Bueno, Black Edwards contrajo segundas noticias con la protagonista de esta película, Julie Andrews. Julie Andrews, otra gran dama del cine. ¡Ojo! Que incluso da pie para hablar de la conspiranoia. Porque Julie Andrews, una mujer que ya desde el principio de su vida ya estaba interesada en el canto y era una gran cantante. También era bailarina y actriz, pero especialmente era cantante. Se inició, sobre todo, animando a las tropas inglesas durante la Segunda Guerra Mundial. Y ojo, porque según uno de los grandes conspiranoicos que os podéis encontrar por internet, especialmente en su canal de YouTube, el señor Luis Carlos Campos, bueno, pues, este señor tiene una teoría sobre lo muy malo que es, lo muy mala que es la casa Disney, la productora Walt Disney, y cómo, bueno, esta se dedica a la programación mental, a los dolados de cerebro, y afirma, bueno, pues, que la mayoría de sus actrices, la gente que pasa por su sello, pues, son unas personas a las que se llama MK Ultra y que se dedican, pues, a tener orgías, al control mental, incluso al asesinato. Y esto lo enlazo porque Julie Christie, perdón, quiero decir, Julie Andrews, que fue animadora de tropas en la Segunda Guerra Mundial, bueno, pues, el señor Luis Carlos Campos dice que fue gente como Lady Gaga, o Lady Gaga, gente como Katy Perry y gente que se dedica al mundo del espectáculo, que se dedican a animar a las tropas, se dedican, pues, esto, a lavar el cerebro de la gente a través de mensajes subliminales. Pero es que Julie Andrews, además de haber participado animando a las tropas en la Segunda Guerra Mundial, tendría, voy a ir poco a poco, tendría su primero papel de repercusión siendo la protagonista de la versión teatral de una obra llamada My Fair Lady. My Fair Lady es la adaptación al teatro de la obra de George Bernard Shaw, Picmalion. Bueno, pues, Julie Andrews es la protagonista de la versión teatral. Cuando se presentó al casting para la versión cinematográfica, perdió, perdió este papel y fue a recaer en manos de Audrey Hepburn, quien, curiosamente, sería la protagonista de otra película de Blake Edwards, Desayuno en Tiffany's, o Desayuno con Diamantes, como la queráis conocer. Bueno, pero, como perdió este papel, luego, posteriormente, también trabajaría en el teatro, siendo la protagonista de una obra llamada Camelot, Camelot, que es la adaptación de las aventuras del Rey Arturo, pero el gran paso al cine lo daría con una película de Walt Disney, así que es posible que Julie Andrews sea una M.K. Ultra, pero, ¿qué película de Walt Disney protagoniza? Pues nada más y nada menos que... ¡Mary Poppins, amigos! ¡Mary Poppins, con el supercalifragil y extipuestial idoso! ¡Oh, con un poco de azúcar! Además, es una película que le reportaría un Oscar, el único Oscar que ganaría en su carrera, pero un pedazo de Oscar, damas y caballeros. No solamente tuvo este gran éxito, sino que ese, bueno, es un éxito que lo consiguió en 1964, perdón, déjeme que eche un vistazo al guión. Bueno, hoy tengo un pequeño guión porque es un marasmo de información. Bueno, la película Mary Poppins es del año 65, y en el año 1966 volvería a estar nominada al Oscar por otro peliculón, nada más y nada menos que la película The Sound of Music, conocida aquí en España como Sonrisas y Lágrimas. The hills are alive with the sound of music. Un peliculón que nos narra las vivencias de la familia Trap. Bueno, no voy a entrar en el análisis de Sonrisas y Lágrimas, pero su tercer gran papel vendría con precisamente la película de hoy, con Víctor o Victoria, con película con la cual volvería a estar nominada al Oscar, aunque no lo ganaría. Pero también estuvo nominada al Oscar y al Globo de Oro como mejor actriz de comedia o musical. Es una actriz con una dilatada carrera también. Colaboraría con su marido en otras películas como Sois honrados bandidos, o Diez, la mujer perfecta, y viviría con Blake Edwards, que fue su marido, hasta el año 1995, año en el que éste fallece. En 1998 declararía que dejó de protagonizar musicales porque tuvo una operación de la laringe que la dejó imposibilitada, desgraciadamente, para seguir ejerciendo el canto. Pero aún así seguiría trabajando con su voz y aparecería en nuevas producciones, por ejemplo, de Walt Disney, como The Princess Diaries, o pondría su voz a personajes de la película de la sarra, Shrek. Como iba diciendo, tuvo su gran éxito también con Victoria Victoria y sería la protagonista, tanto en la versión cinematográfica, como teatral, como televisiva, en el año también, precisamente, 1995. Bueno, Julie Andrews es la protagonista, pero aparecen otros actores, como he dicho, como Robert Preston. Robert Preston es un actor que tiene una larga carrera como actor secundario, nunca tuvo grandes papeles, pero estuvo nominado al Oscar por esta película, por Victor o Victoria, ahí está, muy, muy grande, y es el gran roba escenas. En el año 1985, aparece en la última película en la que aparecería con vida, un título que a lo mejor conocéis, un clásico ochentero, que es The Last Starfighter. Hay que decir, como una anécdota muy curiosa, que en el año 1961, gracias a un programa presidencial preocupado por la salud de los jóvenes norteamericanos, grabaría una canción llamada Chicken Fat, Pollo Gordo, y esta canción se grabaría en un disco y se pondría en todos los colegios de los Estados Unidos por las mañanas, mientras los alumnos hacían ejercicio. Si recordáis los más mayores del lugar, los ejercicios que hacía doña Eva Nazarre en la década de los 80, en televisión española, pues para que la gente hiciera deporte, bueno, pues es gracioso comprobar cómo en los años 60 ya se hacía esto en Estados Unidos con los jóvenes, y al ritmo de esta canción, Chicken Fat, que la cantaba Robert Preston. Aparece en la película otro gran actor como James Gardner, James Gardner, un actor también con decenas de títulos importantes en su carrera y que conocéis, remarco, los títulos más comerciales a través de los títulos El diario de Noah, Space Cowboys, de Clint Eastwood, Maverick, donde aparecería con Eddie Foster y con Mel Gibson, aparecía también en la película Marlowe, detective muy privado, y uno de los títulos más importantes, ahí tenía más presencia, es La gran evasión. Aquí en Victoria Victoria tiene un papel bastante importante. Tenemos también a Leslie Ann Warren, una actriz con no tanto recorrido, pero que tuvo dos grandes papeles importantes. El primero de ellos es el papel de la señorita Dana Lambert en la serie de televisión Misión Imposible, un papel que le reportaría una nominación a los Golden Globes, y su segundo gran papel es el de Víctor Victoria, papel que le reportaría también una nominación al Oscar y una nominación al Golden Globes. Como mejor actriz secundaria en ambos casos, nominaciones que no conseguiría ganar. Y dentro de este gran reparto nos encontramos como último nombre al señor John Rhys Meyers. ¿Os suena John Rhys Meyers? A lo mejor no demasiado, pero si os digo que aparece en la serie de televisión Yo Claudio, haciendo uno de los papeles secundarios, bueno, esto ya es un poquito, ya será un poco más Yo Claudio, pero también aparece en la serie de televisión Shown, una gran serie de televisión protagonizada por Richard Chamberlain, una adaptación de la novela de James Clawell en los años 80. Pero, ojo, que ahora sí que lo vais a conocer segurísimo, porque es nada más y nada menos que Shala. ¿Quién es Shala? Es el amigo egipcio de Indiana Jones, en busca del arca perdida, y Indiana Jones y la última cruzada. Sí, amigos, sí, el padre, el pater familias, que va con ese sombrero egipcio, no me sale ahora el nombre, el fez, con el fez en la cabeza, ese fez rojo, y que comparte aventuras con Indiana Jones. Ahora ya sabéis quién es Shala, ¿no? Es el hombre con esa barbita, pero, ojo, que luego posteriormente, bueno, ha hecho decenas y decenas de películas, de aportaciones en papeles en televisión, y también ha puesto su voz en muchos telefilmes, etcétera, etcétera. También aparece en la película de los años 80, The Living Daylights, Alta Tensión, de 007, Alta Tensión, esa película un tanto decepcionante de la gente de 007, con Timothy Dalton, pero ahora sí que lo vais a volver a conocer todos, otra vez por su segundo gran papel masivo, porque es nada más y nada menos que el enano Gimli. En la saga del Señor de los Anillos, detrás de esa enorme barba, de esa barba, bigote y casco, tenemos a John Grishmayer, es Gimli, que además, en la segunda película, también le pondría la voz al Ent Barbal, esa especie de árbol para los puristas, esa especie de árbol gigante que habla, que lleva en sus manos a los hobbits, pues también le pondría la voz el señor John Grish-Davies. Bueno, ya veis que es un elenco de gente con decenas de títulos por todos los lados, entre unos y otros, podríamos estarnos la tira de tiempo hablando. Y, por último, decir que la música, la orquestación, bueno, la adaptación musical, la pondría el señor Henry Mancini, uno de los grandes compositores de la historia del cine, con también montones de películas, 30 años colaborando íntimamente con Blake Edwards, serían una de esas parejas que de vez en cuando aparecen en el cine, que se vuelven inseparables, pues yo no sé, como Danny Altman y Tim Burton, John Williams y Steven Spielberg, etcétera, etcétera. Bueno, pues una de las grandes parejas de colaboradores son Blake Edwards y el gente Mancini, y el gente Mancini, a lo mejor, si no os suena a las primeras, habéis escuchado sus canciones un montones de veces. Nominado a los Oscars un montón de veces, ganador de cuatro, precisamente lo ganó con Víctor Victoria. Víctor Victoria estuvo nominada a un montón de Oscars, pues el de Mejor Actriz Principal con Gilly Andrews, Mejor Actriz Secundaria con Lesbian Warren y se llevó justamente el de la Mejor Banda Sonora, de Gendry Mancini. Gendry Mancini compone ese gran tema llamado Moon River. Moon River, canción que le gusta mucho a Carlos Pumares, el crítico del cine, y que siempre nombraba y pinchaba en su programa un polvo de estrellas. Bueno, ha sido un pequeño desvío que me ha venido. Moon River, pero ojo, que pone la música a películas como Charada, Días de Vino y Rosas, y también a series de televisión como El Pájaro Espino, Remington Steel o Peter Gunn, series de televisión que aquí en España permaneció inédita, pero ojo, que Peter Gunn la conocéis seguro. ¿Cuál es? Es la que aparece en The Blues Brothers, es esa famosa línea de bajo que aparece también en un montón de series de... perdón, en un montón de películas. Y bueno, le pone la música a películas como Hatari o como Condorman Colobrando también con Walt Disney Estamos en el círculo cerrado de Walt Disney, amigos Conspiranoia Y ahora llega el momento de hablar ya de, ahora sí, de Víctor o Victoria Bueno, Víctor o Victoria realmente es un remake Es un remake de una antigua película alemana llamada Víctor und Victoria Una película del año 1933, nada menos lejana ya en el tiempo Una película de la productora alemana Ufa La gran productora alemana de grandes éxitos durante la época del nazismo también Y Víctor Victoria, Víctor und Victoria está dirigida por Reinhold Schunzel Lo voy a repetir para que se os quede Reinhold Schunzel Nombre que realmente olvidaremos al cabo de poco tiempo Y está protagonizada por la diva alemana Renate Müller Esa es una película que tiene un éxito comercial tremendo Y ya desde el año 1933, al cabo de dos años, aparece una versión francesa Llamada George Giorgette Y en el año 35 también, paralelamente, una versión inglesa Llamada, versión que no remake, perdón, llamada First Girl En el año 1975 aparece una versión argentina Que se llamó Mi novia el... Y se queda ahí Porque el título original era Mi novia el travesti Pero la censura no permitió el nombre completo Bueno, pues ya veis En el año 33, la versión alemana En el 35, la francesa y la inglesa En el año 75, la argentina Versión cinematográfica de Blake Edwards en el 83 Versión musical, bueno, versión musical teatral Posteriormente con Julia Andrews Versión televisiva Bueno, pues un éxito total Una... una gran... una gran... película Bueno Victoria Victoria es una película Que podemos adescribir al género de la comedia Musical, romántica Y... gay, lésbica, homosexualidad Podríamos ponerla en cualquiera de estos cuatro palos Pertenece a los... a los cuatro... a los cuatro géneros Es una comedia, sí Funciona como... como un mecanismo de relojería Tiene los gags perfectamente distribuidos Es divertidísima Es una... es una comedia que además es un homenaje al cabaret Y por tanto tiene números musicales de cabaret Números musicales excelentes Donde Julia Andrews se luce Especialmente en un número llamado... bueno, llamado... O... con una canción dedicada a Sevilla Es un número musical divertidísimo También aparece Leslie Ann Warren Haciendo el papel de... de Pin Up Y... también tiene un número musical ella Pero... Eh... hotel... con un montón de habitaciones Y... uno entra por una puerta Otro sale por la otra Se esconde Ahora sí, ahora no Eh... me escondo dentro del armario Porque sucede una cosa No me pueden ver Salgo corriendo como puedo Me escondo en otra puerta Mientras uno sale para allí Bueno, pues el... El... el típico... el típico enredo de... 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 de puertas Armarios y pasillos Divertidísimo Muy bien hecho también Entonces, pues es... comedia, cabaret, bodevil, musical Y toca de una forma muy... muy elegante, muy sensible El tema de la... de la homosexualidad Así que también es una película... Bueno, es una película de enredo sexual también Y... es curioso comprobar como... Bueno, curioso o... eso es... En cierta forma sorprendente Ver como Julie Andrews hace... Eh... un papel realmente adulto Pues la conocemos por... por sus papeles... Bueno, entre comillas infantil Por Mary Poppins y por... y por... eh... Sonrisas y lágrimas Es más de The Sound of Music Bueno, pues son papeles un poco... un poco... entre comillas... pastelosos Y aquí hace un papel realmente adulto Mostrando incluso una faceta curiosamente muy sexy Cuando hace una especie de... de striptease Que no es realmente un estrictis... es una... realmente es un despojarse de la ropa De forma muy natural y precisamente esa naturalidad lo convierte tremendamente sexy Vemos a Julie Andrews semi-desnuda en la bañera Y... bueno, pues... cantando... cantando en el cabaret De forma muy... muy pícara Y... bueno, pues la encontramos en el esplendor de... de su madurez Y está tremendamente... eh... deslumbrante Además, la película... eh... es una película muy glamurosa Es una película muy elegante Tiene un vestuario... muy... muy bien hecho Y... bueno, pues los... 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 los números de... de cabaret Nos llevan... bueno, además es una película... nos llevan... a... Se me... se me... se me colpan las ideas... quiero decirlo toda la vez Nos encontramos... la película está cita en el París de los años 30 Ah... en el París de la Bohemia Y... por tanto, pues... de los cafés... de los... de los cafés cantantes De... de las tabernas también Y especialmente del cabaret Donde se reúne la... la burguesía Y la gente... del... Bueno, pues... la gente mayor De... que son poseedores de... de grandes fortunas Y que se lo gastan en champán Drogas Y... la... la... la bohemia Y la noche... la noche alegre Bueno, pues... Es una película que... que... llama a... a equívocos sexuales Es una comedia... no quiero descipar el... el argumento Pero... como podéis ver... A través de sus nominaciones a los Oscars A... a... y a través de lo que es el... 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 el esplendor De Julie Andrews y de Blake Edwards Que aquí está... Ya lo he dicho antes... está preciso Como... 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 como una maquinaria suiza De... de un reloj Pues nos encontramos con una... comedia De 10... de los años 80 Una película que no debéis perderos Y... total... completamente... y absolutamente... recomendable Víctor... o... Victoria Y... como última cosa... aaa... quería deciros... Pues... antes de despedirme... pues... gracias por vuestro visionado... como siempre Y que si tenéis alguna... sugerencia... comentario... o crítica... la podéis remitir a la dirección de correo electrónico... El... puto... crítico... de cine... todo junto... arroba... gmail... punto com... Muchas gracias amiguitos... y hasta la siguiente... vídeo crítica... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!